Seguimos con Marco, el charrito de Woodland Yo comencé a cantar a los 8 años, pero mi primer concurso fue cuando tenía 10 años en mi pueblito Y me fue muy bien, quedé en segundo lugar Y desde entonces, yo había querido venir a participar Cuando cumplí los 13, les pedí a mis papás que me trajeran Porque yo quería salir en televisión ¡Qué pobre gorrióncillo de ella se enamoró! Tú pintas para llegar a lejos en esta competencia, hijo Muchas gracias Ella en la vida Y después de esa vez, muchas niñas me mandan solicitudes en las redes sociales En cuartos de final Estaba ahí uno de mis cantantes favoritos, Edwin del Grupo Firme Y no pude quedarme con las ganas de aventarme un palomazo con él Y cada vez Y sí llegaron las críticas Ya estás en el momento en que te cambie la voz No sé si esta temporada vaya a ser la tuya De que tienes todas las facultades, toda la gracia, pues la tienes Pero en este momento ya está habiendo problemas No sé cuándo me va a cambiar la voz Lo único que sé es que voy a disfrutar esta presentación Y espero que no sea la última ¡Hola, hola! No le hagas caso a Pepe y enséñanos cómo florear la regata ¡Venga! ¡Ay, qué bonito! ¡Mírenlo! ¡Guau! Ahora unos tequilitas, chingue, ¿no? ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! Yo también sé hacer algunos trucos de eso Cuando quieran, les enseño No te acállese Prefiero ver a Marquitos Tengo una pregunta muy importante para ti Prométeme que me vas a decir la verdad Pues sí, te prometo ¿Te parece muy bonita, Alexa? ¿La niña que cantó? No ¡Ah, mira, mira! Marquitos Bonita sí, pero no tengo A ver, Ira, yo te oigo Está bonita, pero ya tengo una ¡Ah! ¡Ah, caray, disculpa! ¡Dijo el disco de usted! ¿Le vas a dedicar la canción en el fondo de tu corazón a ella? Sí ¿Cómo se llama la canción? O recarragador Venga, pues De Pedrito Fernández Arráncate, Paco ¡Guau! Venga Llegó la fecha esperada Y el día que se señaló Juntos en el partidero El banderazo se dio Pero al llegar al cabestro La yegua atrás se quedó Maruel dueño de la yegua Con la duda se quedó Treparon muy bien su yegua Y trajo buen corredor Para jugarle a la oreja Y quitarle lo corredor Por segunda vez Por segunda vez partieron Buscando en triunfo Llegaron En el cabestro señores Los medores le empataron Dicen que ganó el oreja Pero que se la robaron Corredor ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi vida! Mira, Carolina y yo de pie Andamos con la... Sí, sí, sí ¡Calorina! ¡Calorina! ¡Calorina no se paró! ¡Calorina! ¡Calorina no se paró! ¡Calorina! ¡Calorina no se paró! A ver, repita conmigo ¡Calorina no se paró! ¡Calorina no se paró! ¡Calorina no se paró! Es lo que eres La verdad O sea, tienes mucho ángel Tienes una luz que irradia Está todo El amor caro El amor caro Afinaste un par de veces Sí, ¿verdad? Pero por alguna razón Creo que los agudos Apenas así medio les llegabas Pero tienes un vibrato chido Creo que vas a ser un gran cantante Pero no estás en este momento Por tu edad Para esta competencia Que no te hagas sentir mal Si no ganas o si no avanzas Esto es más bien Una carrera de larga distancia ¡Ay, Pepe! Entonces, porque puede ser La neta Que por la cuestión De su edad En este momento Se ha habido cambios Pero puede ser Que la gente vote por él Pues sí, pero por si no Que no se agüite Y que siga adelante Muchas gracias Lo que me gustó Es la alegría que tienes Muy bien, chamaco Muchas gracias Por ahí hay una frase Que dice Que si te dedicas A lo que amas Jamás vas a tener que trabajar En toda tu vida Así que Síguelo disfrutando Sigue con esa sonrisa Y sigue amando Lo que haces Por el resto de tu vida Pase lo que pase En este concurso ¿Ok? Ay, hasta que Digo algo decente, señor Bravo Voy a aplaudir a usted Si no me ibas a decir Ay, tiene tres añitos Ok Hay que tomar en cuenta Que tiene tres añitos Ándale Para que nos analice esta moda Que hable hoy o que calle para siempre Amor Eres un rey Y lo más importante Estás disfrutando Te felicito Esta noche me encantas Marcos Pues ahí está, hijo Tuviste muchas cosas positivas Pon la atención La mejor de las suertes Y al público en casa Es hora de votar Por Marcos Así es, Don Cheto Nos pedimos a Marquitos Con un fuerte aplauso Muchas gracias Como se merece Ahora Llega una de las mujeres Más guapas de la temporada Y se dedica a repartir paquetes A domicilio En Austin, Texas Pero llega hoy Para llevarse todo Ella es Lisbeth Cortés Y la veremos Al rey de esa Y más adelante llega Goya La trailera La del corazón herido Salma Unión norteña Con el cantante enamorado De Carolina Ross El que comparte el amor De su novia con Don Cheto Enrique Tobar Arturo El de la voz única Y muchos más En la primera semifinal De Tengo Talento Mucho Talento De Tengo 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 Talento